La actriz y cantante de teatro y televisión hace historia por segunda vez en Broadway, esta vez de la mano de Jaime Camil en el musical Chicago, a lograr ser los primeros dos mexicanos en liderar el elenco de una misma obra. Hace 14 años yo hice esa historia, siendo la primera mujer que cruza de México a Broadway con un protagonista. Le digo a Jaime, llevo 14 años esperándote. O sea, te tardaste mucho, compadre, ya. O sea, en broma. Pero el estar juntos y ahora nuevamente hacer historia y que él sea el que sigue como hombre y que venga atrás mí y que ahora unamos fuerzas y también por la amistad que tenemos y por lo apasionado que somos los dos, por lo comprometido y por lo disciplinados que somos, es muy importante. Además, no solamente el trabajo une a estas dos estrellas mexicanas, sino también una bella amistad desde hace ya varios años. Es mi amigo, tenemos el mismo sentido del humor, tenemos una química que por eso, o sea, hemos sido amigos y no nos hemos soltado de la mano todos estos años a través de nuestros caminos que van así, pero ahorita por fin nos hemos juntado. Dije, yo no tengo ninguna duda. No sé, algo me dijo en mí, confío plenamente, me iba a estar bien emocionante. Luego de las tres semanas que ambos artistas compartan en escenario, Bianca se dedicará a trabajar en la pantalla grande y continuar promocionando su más reciente disco. Tengo una película que comienzo ahora el 18 de agosto, se llama Waiting for Eleanor. Eleanor Rigby is waiting. And she's been waiting for four years, porque este proyecto hace cuatro años que hicimos la lectura, pero los productores estaban recaudando fondos y contando todo y ya está listo. Entre otros de los proyectos de Bianca está Regresar a México para grabar una película junto a Angélica María. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.